Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos y gracias por extrañarme. Gracias por extrañarnos, porque, bueno, en materia de comunicación marcamos siempre un horizonte, marcamos con nuestro trabajo, con la seriedad que corresponde a este medio de comunicación, marcamos un serio precedente para el periodismo serio. Muchísimas gracias por estas palabras de mucha gente que sigue nuestro canal, sigue nuestra radio y sigue nuestro portal. Lo que tenemos son primicias absolutas. Primicias en el sentido de nuestro trabajo de tipo periodístico que, fíjese, hasta en la justicia, menciona nuestro medio de comunicación como fuente para poder citar algún aspecto de la investigación que sigue la justicia. Y eso es bueno, respetar, ¿no? Y por ahí también está la retribución hacia la justicia por el trabajo que ellos hacen. En muchos medios de comunicación local, lastimosamente trabajan sobre nuestro trabajo, no respetan nuestra fuente, no respetan nuestro trabajo. Y es bueno respetar el trabajo del otro porque es fácil robar información. La información es un bien público, pero lastimosamente esto sucede con varios medios en nuestra ciudad. Primero, es un hecho fuerte, y digo que es un hecho fuerte porque hace algunos minutos se conoció la resolución en el tribunal de nuestra ciudad sobre el caso de esta recusación presentada en su oportunidad por el doctor Puey Redón para separarlo, para separarlo, para separarlo, para separarlo, para separarlo al doctor José María Smith sobre el tema de la libertad, del pedido de libertad de Alejandro Tejero. Y según entiende la gente de tribunales, lo primero que debía haber hecho el doctor José María Smith es resolver la recusación y después dictar la resolución. Pero aparentemente, aparentemente porque yo no soy un conocedor ni soy un experto en materia judicial, simplemente pregunto y me informo y pregunto a personas serias para poder de alguna manera emitir y elaborar un concepto. Lo que aparentemente ha sucedido es que se alteró este orden del proceso. Y es aquí la cuestión. Esta cuestión referida al pedido de libertad presentado por Puey Redón y Pérez Moreno tiene una cuestión que hay que analizar. El día previo a la presentación, creo que fue un día miércoles si no me equivoco, el doctor José María Smith ya había resuelto esta cuestión respecto a Tejero. Por eso, y se hace una nota. En la nota, entiendo yo como comunicador social, no hay segmento donde uno pueda decir que él adelanta opinión, que lo va a dejar preso. En ninguna parte, por lo menos no, yo no, yo lo he vuelto a escuchar y no encuentro eso. Pero en una juzgada, y esta es juzgada de abogados, el doctor Puey Redón, a las 8 de la mañana apenas abre tribunales, hace la presentación de esta recusación. La resolución ya estaba armada. No sé si ingresó en el SAC, en ese sistema que tiene actualmente la justicia, y que hace el doctor José María Smith, resuelve, que resuelve no otorgarle la libertad a Tejero. Y esta cuestión, bueno, fue presentada ante tribunales de nuestra ciudad y encabezado por el presidente de este tribunal, el doctor Elías, se ha resuelto declarar la nulidad del autointerlocutorio y todo lo que se desprende de estos actos consecutivos que de él dependan. Esto quiere decir que, bueno, que esta resolución que ha dictado de no otorgarle la prisión a Alejandro Tejero, queda sin efecto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Este caso va a pasar al Tribunal Superior de Justicia y ahí determinará en el juez de control quién va a determinar si se le otorga o no se le otorga la libertad a Tejero. Y esto tiene sus tiempos, seguramente pasarán meses, largos meses, para que esta cuestión se pueda, en este caso, resolver. Pero van a ser meses, no es cuestión de días, meses. Ahora, Tejero va a seguir preso. Dejando de lado esta resolución, que seguramente vamos a seguir ahondando en nuestro trabajo, hablando del tema de la justicia. Hay algunas cosas que a mí personalmente no me cierran. Y no me cierran, al igual que mucha gente, porque uno no es imbécil, uno no es tonto. Hay cosas que en la justicia pasan que es difícil de entender. Y seguramente ellos tendrán algún tipo de explicación y siempre va a haber en materia judicial explicaciones a estos casos. Tiempo atrás, cuando Oscar Albarracín, que es investigado por el doctor Gómez, y esta investigación lleva más de cuatro años por delitos de administración fraudulenta, y también lo que motivó esta cuestión de su detención por el peligro de tipo procesal, merece un análisis. O sea, no fue de la noche a la mañana, esta decisión, esta investigación que lleva adelante, y que incluso sonó como una suerte de amenaza que le iban a presentar un jury, si lo metían preso a Oscar Albarracín. Y esto tiene que ver con las jugadas de tipo política. Ahora, mi pregunta es, ¿no? Cuando lo detienen y lo llevan a la cárcel de Bower, a Oscar Albarracín, ¿quién lo recibe? Lo recibe Alejandro Tejero. Se abrazan, se dan un beso, se dan la mano y empiezan a hablar. ¿Sabe qué le dijo el Tejero? Bueno, anda acostumbrándote que vos vas a estar preso más de un año. Porque Tejero está preso más de un año y pico. Y se planteó el silencio. Y a los pocos días, porque estuvo escasos días preso Oscar Albarracín, en una velocidad y en una resolución difícil de asimilar y difícil de comprender, para nosotros los comunes mortales, un juez que más que entiende la parte civil que la parte penal, le otorga la libertad inmediata, incluso sin comunicar a Fiscalía respecto a este tipo de decisión, y Oscar Albarracín sale libre. ¿Cuánto estuvo? Días. Horas. Días. Y mi pregunta es, ¿no? Como la de usted. Estos dos casos son similares, muy similares. El de Oscar Albarracín y el de Alejandro Tejero. Muy similares. Porque tiene que ver con la administración fraudulenta o con muchas cosas de eso. Mi pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que envía la justicia hacia nosotros? Uno está preso, no estoy diciendo que con esto lo dejen en libertad a Tejero, tendrá sus cosas que hacer, pero en mi sentido común, en mi administración de justicia comunicacional, Tejero tendría que estar libre con este criterio. Si Oscar Albarracín está libre, Tejero debería estar libre. Ahora, esa es mi pregunta. ¿Cuál es el criterio? ¿Hay algún órgano de la justicia que nos pueda explicar esta suerte de discriminación o no sé qué llamarle? ¿Me podrían explicar esto? Difícil de explicar, ¿no? Bueno, pero es así. Claro, es difícil de explicar, porque también ha sucedido a nivel nacional, un mismo fiscal que investiga, un juez que estaba investigando esta causa de proceso, por causas, le digo, tremendas, de pronto, hay un cambio político, cambia de opinión y lo sobresee. ¿De qué justicia hablamos? O sea, eso no es serio. Cuando hablamos de seguridad jurídica debemos hablar de estos temas también, ¿no? Por eso digo, Tejero debería estar libre. Yo no sé lo que resolverá el Tribunal Superior de Justicia, pero ¿habrá algún tirón de orejas o una felicitación para este juez de Cruz del Eje? ¿Qué pregunta, no? Tenemos mucho material para poder comentar. El otro tema. La doctora Gervasoni, María Rosa Gervasoni, hace una presentación en la justicia sobre el caso de Silvina Fachín. Silvina Fachín está presa. Y según entiende su abogado, el doctor Elias Monte, su defendida, su cliente, no hay peligro de fuga. Dice, no debe estar presa. Y ha hecho una presentación para que le otorguen este beneficio del juicio abreviado. Yo digo beneficio porque para mí es un beneficio. Y se presenta un escrito. Yo no sé cuál es el peso jurídico que tiene este escrito. Porque lo que tengo entendido es que quienes deciden si se hace el juicio abreviado es el abogado de Silvina Fachín, el fiscal y el tribunal. ¿Será vinculante esto o no será vinculante? ¿Qué pregunta, no? Ahora también, a esto viene el ofrecimiento de un inmueble que vale alrededor de un millón y medio. Y la defraudación no nos dan una cifra precisa. Se habla de 30 millones, 7 millones. Hay varios presos en esta causa. Y me quedo pensando. Por lo menos en los términos de efecto. Llámele efecto. Con el caso Fachín, más allá de que no nos guste, reconocieron que robaron, reconocieron los hechos, los delitos, demostraron algunos casos de arrepentimiento y hubo un resarcimiento de tipo económico que todavía está por resolverse. Pero ya hubo algo para la municipalidad. En el caso de la cooperativa puede venir bien este inmueble. Simplemente pregunto, ¿no? La otra parte, la parte civil, algún día la volveremos a ver porque después de este juicio viene el juicio civil. Y parece que a nadie le interesa si hay resarcimiento o no. Es como el ejemplo que dio este vecino. Te roban el auto. Todo el auto te roban. Vienen, lloran un poco, te piden disculpas y solamente te devuelven la rueda de auxilio. El auto no. Suena eso. Entonces, por eso digo, ¿qué cosas pasan en la justicia? ¿Qué cosas pasan en la justicia? Otro tema, cortito, porque nos estamos extendiendo en nuestra editorial. En su factura del mes de marzo va a haber un incremento primero del 13,88% que el ERCEB le había otorgado a la cooperativa para que lo haga en el mes de noviembre. ¿Se entiende esto? Mes de noviembre la cooperativa en la facturación de diciembre debería haber subido 13,88%. La cooperativa se comió ese aumento y lo va a hacer efectivo en la boleta del mes de marzo. O sea, en febrero le van a cobrar y en su boleta de marzo va a figurar este 13,88%. Pero en febrero, he aquí la cuestión, porque quitaron el subsidio de la electricidad y el aumento es inminente, 25%. Sume el 25% más el 18%, ¿me ayudas, Eva? 25% más el 18,88% da un 38,88%, casi 40% de aumento en la luz. Pero pare, va a haber una reunión en la cooperativa donde van a estar presentes todos los pesos pesados del cooperativismo y van a pedir, y me parece muy bien, una readecuación de la tarifa, porque el celular, todas las cosas, fíjese la carne como subió. Bueno, carne, pollo subió 70% y bueno, nadie chilló. ¿Por qué no la cooperativa? Y no es culpable la cooperativa, porque este aumento del subsidio, la quita de subsidios viene a nivel nacional, eso lo habíamos hablado. Entonces, súmele ese 10, se habla de un 20%, súmele un 20% más a eso. Prepare su bolsillo para el mes de marzo, cuando empiecen las clases. Y el otro tema cortito nomás, ¿no? ¿Qué trabajo chapucero están haciendo allí, en el ferrocarril Belgrano, para impedir que la gente pase por allí? Hablan del tema de la seguridad, bla, bla, limpien los yuyos. Hay toda una mugre, hay ratas, hay alacranes, hay todo. Sentido común, dejen vivir en paz a la gente, dejen de joder. Vamos a las noticias Marito.